En Colombia hay que hacer una reforma en la pensión, lo tenemos clarísimo todos. Sí, hay que hacerla, pero no así. La mejor reforma pensional es una reforma laboral bien hecha. No es adecuado que el fondo que se pretende crear con los dineros ahorrados de las pensiones lo maneje Colpensiones. Colpensiones no está en la capacidad de asumir a los 25 millones de afiliados que tiene el país y así manejar todo el sistema pensional de los colombianos. Porque habría que mirar cómo se está pensando en la utilidad de esos dineros y si sí son o si van a ser en el futuro realmente sólo para pensiones y para garantizar el futuro y la vejez de nuestros colombianos.